y listo estamos al aire muy bien vamos a comenzar Santi con el video te parece? al ataque gracias 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 bueno muy buen día para todos y todas es un placer volver a estar un nuevo sábado con ustedes mi nombre es Alejandro Martín Pavia soy arquitecto y promotor del evento que están participando y como todos los sábados eh comienzo con un agradecimiento muy especial al país de los al casal de los países catalanes de la ciudad de la plata eh obviamente también al de Guayaquil que nos está dando soporte técnico desde allá y en especial a Star Barnet la presidenta del casal de los países catalanes de la plata eh no me quiero olvidar de los auspiciantes que los habrán visto en el video introductorio y nombrarlos rápidamente uno a uno la generalitat de la generalitat de la Uhva a través de su facultad de arquitectura el consejo profesional de arquitectura la sociedad central de arquitectos el colegio de arquitectos de la provincia de buenos aires Distrito La Plata Distrito 7 el ayuntamiento de Lüdoms el ayuntamiento de Reus el gaudí center de Reus que se ha sumado junto al Ayuntamiento de Reus en esta oportunidad y a la Fundación Gaudí de Rydons y, como no, a Uriart. Por supuesto que esto es un trabajo en equipo y quiero nombrar a cada uno de los integrantes de ese equipo. Paula Pérez Espinoza, Santiago Barreiro y Jean Falcones desde Ecuador, Horacio Julio Espineto, Fernando Martínez Nespral, y, obviamente, Luis Gailbur desde Barcelona. Traté de hacerlo lo más sintético posible esta presentación porque este módulo es realmente muy jugoso y vamos a ver muchas obras de la mano de Luis Gailbur. Así que, Luis, todo tuyo. Traté de hacerlo lo más cortito posible para que vos puedas exponer. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por recibirme otro sábado aquí por la tarde y allá por la mañana. Pues voy a compartir pantalla para no perder tiempo de las imágenes. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, aunque aquí pone módulo 3, Gaudí y las obras claves del modernismo, pues, y pone una fecha que yo, por supuesto, no cumpliré. Me alargaré un poquito más. Y, además, hablaré de las claves del modernismo y de más cosas. Empezaré por el Palacio Episcopal de Astorga porque es la obra que, por fechas, cronológicamente, viene después de lo que hemos visto en el primero y en el segundo módulo, en donde, de alguna manera, quedó demostrado, quedó reflejado que Gaudí era el creador del modernismo, del Arnubó, del Yugestil, del Liberty. Es el primero en utilizar estos elementos que luego invadieron a Europa y llegaron a América, incluso a la África. O sea, que rodeó casi el mundo entero. Pero Gaudí no es solamente modernista. Esto, lamentablemente, no lo podemos encasillar en un solo estilo. Aquí lo vemos haciendo neogótico, ya en una época en que él ya había hecho modernismo. De alguna manera, el Palacio Episcopal de Astorga nos demuestra que Gaudí sigue investigando qué fue el gótico, sigue trabajando en el románico, sigue trabajando en todos los estilos artísticos, incluso está creando arte abstracto. O sea, realmente, él está jugando con los elementos de la materia. O sea, cuando el obispo Grau le encarga este palacio, no sabe dónde se mete el obispo, porque se encuentran con que el obispo le dice, bueno, lo podemos hacer con piedra artificial, y Gaudí dice, ni hablar. En Astorga, con el clima que tenéis, que lo hemos visto en la primera imagen, tenéis un clima de mucha lluvia, tenéis un clima... Pues él le escribe al obispo, yo usaré cantería de verdad, usaré piedra de verdad. Y se va a Astorga a buscar la cantera de donde va a sacar el granito blanco que forma este palacio. Pero no se conforma con eso. Aunque viaja poco a Astorga, cuando viaja ahí, pues recorre los lugares para conocer los mejores artesanos, y encuentra un pueblo que se llama Jiménez de Jamús, que hacen cerámica, y entonces se encarga de hacer los ladrillos que veremos aquí, en estas bóvedas, y que luego utiliza en estas nervaduras de todo el palacio. Y aquí ven el dibujo que hacen las señoras de Jiménez de Jamús con unas plumas de ganso, van pintando encima de la cerámica. Voy a hacer un recorrido por muchas obras de Gaudí. Y entonces no puedo dedicarles a ellas todo el tiempo que yo quisiera, pero quiero realmente, como hoy es este módulo, previo al de la Sagrada Familia, hablaremos de unas 15 obras. Intentaré dar una pincelada de la profundidad de los estudios que hace Gaudí en cada una de las obras. ¿Y por qué ninguna de las obras tiene una continuidad estilística semejante a otras? Cuando algunos estudiosos intentaron entender la obra de las Teresianas, del Colegio de las Teresianas, un lugar de clausura, un convento de clausura que le encargan a Gaudí, dicen seguramente que este edificio Gaudí se lo encontró en la primera planta y por eso mantuvo la planta que había hecho el arquitecto anterior, cosa que no es verdad. Gaudí se lo encontró recién en los cimientos, podía haber cambiado la forma y sin embargo decidió utilizar esta forma trapezoidal perfecta en donde no hay curvas gaudinianas ni modernistas, pero sin embargo está trabajando dentro del modernismo. ¿Pero qué es lo que le importa en este edificio? Gaudí sabe que está siendo un convento de clausura donde las hermanas van a estar encerradas, quieren ver el exterior pero no quieren ser vistas. Entonces quieren tener luz pero no quieren proyectar la luz. y como ya había comentado yo en alguna de las charlas, Gaudí utiliza siempre un guión, utiliza un libro y qué mejor que este libro Las Moradas, el libro de Santa Teresa, un libro del siglo XV en donde ella explica todas las paradas que tiene que hacer un alma para encontrarse a sí mismo y entonces Gaudí este libro, el castillo interior, lo proyecta en el castillo exterior y entonces convierte este castillo, hace un castillo con todo lo que explica Santa Teresa en el libro lo va dibujando en la arquitectura. Gaudí no inventa el arco catenárico ni el arco parabólico, sino que los aprovecha hasta la máxima expresión. Aquí vemos unas columnas de un solo ladrillo, compuestas de un solo ladrillo, que aguantan, tienen una resistencia enorme cuando uno le da un golpe a una de estas columnas pues tiene una resonancia enorme, está aguantando un edificio de gran altura con estos pequeños arcos de ladrillos, no utiliza vigas de metal para evitar las oxidaciones, pero además lo que le interesa a Gaudí en este edificio es la luz. Las entradas de luz desde el terrado hasta la planta baja son algo como un embudo que fabrica Gaudí, un embudo por donde penetra la luz y la luz se va ampliando y cuando uno está en la planta baja piensa, bueno, han encendido las luces, las luces prácticamente no se encienden en ese edificio porque entra por todos lados, o sea, es un espacio realmente muy agradable, una luz muy tenue, muy tenue, pero que penetra por todos los rincones del edificio y sobre todo por los pasillos que son una especie de claustro que hace Gaudí en este edificio. Estas son las columnas que yo comentaba de un solo ladrillo, ladrillo industrial que aguantan un peso enorme, da una sensación de fragilidad muy grande. Gaudí dibuja incluso en las rejas el corazón de Santa Teresa, el corazón de Jesús, hace unos detalles realmente impresionantes. En Gaudí lo que tenemos que mirar es la estructura, el volumen en general, pero también tenemos que dedicarnos a los detalles. Hay obras como estas que lamentablemente solamente tenemos esta fotografía de un dibujo, entonces no tenemos ni siquiera bien clara la escala, no tenemos los detalles, nos podemos imaginar como hizo Tokutoshi Tori en su libro un gran edificio tipo la Sagrada Familia, o nos podemos imaginar una pequeña capilla como la de la Colonia Güell. No sabemos realmente qué fue, qué es lo que quiso hacer Gaudí, cuál era su entusiasmo, pero envió esta postal con una fotografía a los propietarios de la Casa de León, de la Casa de Botines. Recibieron ellos esta postal, la conservaron con mucho cariño, mientras estaba haciendo este edificio, que es un edificio también neogótico, pero que aún todavía no conocemos en profundidad. Los arquitectos que han hecho la rehabilitación del edificio decían el edificio está a punto de caerse, pero alguien dijo pues no, está hecho por Gaudí y de hecho está conservado perfectamente, ahora es un centro cultural, museo, pero todavía no sabemos muchos detalles. estoy estudiando, intentaré publicarlo en poco tiempo, qué pasa en el desván de este edificio, porque es una especie de misterio, toda la estructura de madera que vemos aquí son un par de desvanes muy increíbles y que aún no tenemos muy claro cómo funcionan. Es un edificio también bastante cerrado, bastante hermético, pero que cumple perfectamente las funciones para las cuales fue concebido. Pero si observamos los detalles, por ejemplo, el detalle de la escultura de la fachada en donde aparece un San Jordi matando al dragón, un elemento absolutamente catalán en león, o sea, transfiere la idea de alguna manera está explicando el guión el guión de este edificio y pone algunas letras en las puertas que de alguna manera nos dan pista de que tenemos que estudiar un poco más la historia de este edificio. Pasa lo mismo con las bodegas de Garraf. Las bodegas de Garraf hay quien le atribuye en la autoría a Gaudí, hay quien se la atribuye a Berenguer. El hecho es que Gaudí firma los planos con lo cual para mí no hay ninguna duda de que es una obra gaudiniana y no la hay viendo el trabajo de pedrería, el trabajo de carpintería para unas simples bodegas de las cuales estamos viendo en esta imagen solamente la punta del iceberg. Este edificio tiene tres plantas enterradas porque eran unas bodegas tenían que conservar las botas de vino que se utilizaba para los barcos que iban a América. Entonces lo que vemos en estas imágenes son simplemente la parte exterior pero por debajo esto que vemos que parece un cono se va ampliando 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 y hay tres plantas enormes muy oscuras que han servido para plantar champiñones. Aquí tenemos el espacio que se encuentra Gaudí y sobre todo lo que podemos ver aquí aparte de la hermosa vista que tiene este lugar y lo inaccesible que es este lugar vemos una torre medieval que Gaudí restaura y que para Gaudí es inspiradora para ubicar ahí las bodegas de Garraf. Güell tenía muchos terrenos Gaudí podía haber elegido para poner las bodegas en cualquiera de los terrenos de Güell sin embargo eligió esta curva de la carretera este lugar inhóspito de alguna manera porque estaba esta torre medieval que Gaudí restaura y que de alguna manera Gaudí la lleva en casi todas sus obras. Ahora hablaré un ratito de esta obra un ratito lo más largo que pueda dentro de la velocidad de esta conferencia porque la cripta de la colonia Güell que en realidad debería haber sido una iglesia de tres plantas pero que Gaudí siempre queda frustrado porque es tan ambicioso que para un pueblo de 600 habitantes no puede hacer una iglesia de la envergadura que él quería y se conforma Güell con la cripta solamente pero le permite hacer el campanario que de alguna manera nos hace acordar aquella torre. Esta es una obra que siempre se ha dicho que era la base estructural que Gaudí utilizaba para conocer cómo hacer la Sagrada Familia y esto no es verdad Gaudí utiliza un método de cálculo para hacer esta cripta para hacer esta iglesia que le permitirá hacer que el edificio se vaya moviendo un poco lo que lo que expliqué en el capricho de comillas pero en el capricho de comillas es simplemente con la luz que se va moviendo pero sin embargo en la colonia Güell vemos que las columnas inclinadas que él coloca les coloca plomo entre las piedras de basalto para permitir el juego de cargas que una vez terminada la iglesia que vemos aquí reflejada en esta maqueta una vez terminada esta maqueta invertida una vez terminada esta iglesia si se hubiese terminado las columnas se hubiesen movido unos 15 a 20 centímetros o sea que de alguna manera en un edificio vivo en donde ya Gaudí lo que se plantea es qué pasa con las columnas o sea para Gaudí la columna es una preocupación igual que expliqué el tema de las escaleras o de las salidas de humo de las chimeneas para Gaudí es una preocupación enorme qué pasa con las columnas la columna es la base que va a sujetar el árbol que va a sujetar todo el edificio de alguna manera él quiere que esas columnas se vayan inclinando porque él sabe que la fuerza de la gravedad no cae perpendicular al suelo sino que cae oblicua y esa fuerza de gravedad que él tiene que aprovechar para sustentar estas columnas de alguna manera él las tiene que hacer jugar en este movimiento vemos que nuevamente aquí tampoco utiliza vigas de hierro sino que simplemente con arcos de ladrillos va sujetando todo el espacio que lo rodea y vemos que también utiliza paraboloides hiperbólicos una forma bastante extraña de definir la forma de estas ventanas pero que de alguna manera le van a permitir penetrar una luz especial evitar que se oxiden cuando llueve es una forma que le va a permitir mantener este espacio de la manera que nos sorprende todavía hoy estas son las columnas de basalto estas cuatro columnas importantes que Gaudí va a buscar a la montaña de Olot porque es lava volcánica es basalto es lava volcánica él sabe la dureza de esta piedra y sabe que va a poder aguantar el movimiento que va a tener que resistir esta piedra cuando se acargue el edificio como el edificio no se terminará espero yo que no se termine pues no se moverán las columnas pero si se moviese si algún día se continuase la obra estas columnas se moverían como expliqué antes aquí vemos el resto de la de la mampostería del trabajo del ladrillo para admirar un poco lo que hace Gaudí en el movimiento de las rejas en el en el uso de los materiales que pasan todos por el fuego usa lava volcánica usa ladrillos recocidos ladrillos reaprovechados de las óvilas que se tiraban y que él los reaprovecha y vidrio fundido incluso el trencadís que utiliza en esta obra es un trencadís hecho en vidrio no usa trencadís cerámico porque tiene más resistencia más aguante hace poco tuve la oportunidad de estar tocando subido a un andamio estas vidrieras que ven aquí que no son vidrieras son mosaicos hechos con vidrio un trabajo realmente maravilloso y aquí tenéis la imagen de cómo abandonó Gaudí esta obra sin terminar las escaleras sin completar la iglesia pero él se dio el gusto de poner la puerta en el lugar adecuado con unas piedras de gran tamaño que ahora ahora se pueden ver perfectamente y este árbol que respetó Gaudí y que hizo de alguna manera que la escalera la barandilla de la escalera tuviese que rodear al árbol es el árbol que le permitió dibujar la planta de todo el edificio basado en para tener un punto fijo eligió este árbol y este árbol ahora ya está muerto pero se ha plantado otro hemos conseguido que se plante un árbol semejante para de alguna manera el homenaje que Gaudí le hace al árbol mantenerlo pasamos a otra obra porque y ahora sí ya entramos a las obras que la gente considera modernistas la casa Calvet ganó un premio de arquitectura en 1900 aquí el único premio que recibió Gaudí en vida aquí lo tenemos pusieron una placa de bronce magnífica en la puerta del edificio es un edificio que cuando pasamos por la calle Caspe los turistas normalmente no piensan que es de Gaudí y como no se cobra entrada no permite la entrada afortunadamente es un edificio que prácticamente pasa desapercibido es una una finca importante pero es como una finca más del ensanche de Barcelona aquí tenemos el plano que hace Gaudí parte de la fachada y lo que es más destacado casi de este edificio lo que es más conocido es el mobiliario que tiene el edificio que tiene un mobiliario Gaudí diseñó desde las sillas las mesas los arrimaderos y muchísimos muebles más bueno sin descontar los elementos de hierro aquí vemos la publicidad que se hacían los hermanos Bavía aprovechando el trabajo encargado por Gaudí pasamos a otra obra nos podríamos quedar toda la hora en cada una de ellas pero el tiempo nos va corriendo y de alguna manera la idea es hacer un recorrido por toda la Barcelona y por todas las obras que para Gaudí le fueron marcando el camino la vida cada encargo era un nuevo reto y él aunque estaba haciendo su obra en cada uno pone una impronta absolutamente distinta en Belesguar él vuelve al gótico de alguna manera es la obra que yo considero como obra civil la obra más gótica estoy mostrando unas imágenes antiguas porque yo sé que por internet podéis conseguir muy buenas fotografías de Belesguar actual es un edificio que además desde hace unos años se visita con lo cual podéis ver imágenes de mucho mejor de las que yo podría pasar aquí pero me gusta mostrar cómo era el campo de Belesguar cómo era este espacio que se llamaba Bella Vista en aquel momento porque está arriba de la montaña ahora está pegado a la ronda de Dal en un lugar muy transitado pero en aquel momento era campo había esta torre que también aprovecha la UDI la restaura y la convierte en un espacio muy agradable construye en este edificio pero no se olvida del Arnubo no se olvida del modernismo esto está presente en casi todas sus obras aquí vemos una barandilla de su casa personal de 1906 y parte del dibujo de la fachada que no es de Gaudí pero que de alguna manera está está dentro de su propia vida y ya nos metemos en el Parque Güell una obra compleja muy compleja porque es una obra que tiene hidráulica tiene topografía tiene urbanismo tiene arquitectura tiene arte tiene todas las influencias y todos los materiales de estudio que podía realizar Gaudí los realiza en el Parque Güell de hecho él vive veintipico de años dentro del parque o sea que le permiten ir modificando conceptos este sí que es un banco de pruebas para Gaudí el Parque Güell escrito en inglés porque hace de alguna manera una una chispa no lo escribe ni en catalán ni en castellano lo escribe en inglés porque de alguna manera es la ciudad de jardín de de Ebenezer Howard de todos los urbanistas que quieren hacer que la gente viva bien en las ciudades y tengan un espacio de aire tan necesario en estas épocas pues Gaudí lo hace lo desarrolla en el Parque Güell pero en realidad es una obra de hidráulica ¿por qué digo que es una obra de hidráulica? porque todos estos muros que vemos en el Parque Güell son los muros de contención para el agua para soportar el agua y convertir una montaña que era una montaña pelada como la estamos viendo en esta en esta imagen una montaña con muy poca vegetación él la convierte en un verger como la conocemos hoy gracias a que con estos viaductos con estas paredes que van rodeando todo todo el parque él consigue dos cosas básicamente consigue que topográficamente el parque la montaña sea accesible tanto con carruajes con coches con bicicletas con caballos y caminando es el espacio de Barcelona que se utiliza de diferentes maneras porque tiene todas las inclinaciones todos los ángulos de inclinación posibles entonces hace este estudio topográfico para conseguir eso pero al mismo tiempo hace que estas paredes frenen la caída del agua eviten que el agua se escape en la capa fleática y entonces este agua se conserve en el lugar de hecho juega con construye cisternas ahora veremos alguna imagen en este momento se estaba construyendo la cisterna la estamos viendo aquí y las bóvedas que iban a soportar todo el teatro toda la plaza que conocemos hoy aquí lo tenéis en una imagen magnífica estas paredes y estos elementos de entrada de portería de conserjería son los que de alguna manera nos van a mostrar la técnica del prefabricado Gaudí trabaja aquí en el parque con sistemas de moldes prefabricados que va a ser el carpintero Muné básicamente y que Gaudí va a rellenar para hacer que el trencaliz sea un elemento no de decoración de pegado de baldositas que hacía perder mucho tiempo sino que va a ser de aplacados de aplacados con placas grandes de volúmenes grandes en donde él va a poder jugar con el revestimiento cerámico lo vemos por ejemplo en este tejado y lo vemos en casi todos los elementos de la escalera lo vemos incluso en estas piezas y las piezas de Gaudí van envejeciendo aquí vemos una imagen antigua y una moderna van envejeciendo se van restaurando se van modificando lamentablemente se van perdiendo detalles por eso es muy importante que se pueda estudiar un poco la obra para ir ganando espacios y ganando detalles para que vean cómo se van perdiendo detalles Gaudí hace una especie de salamandra feroz con una gran dentadura y la que tenemos actualmente que es la mundialmente conocida lagartija la vemos desdentada envejecida que ha perdido color ha perdido textura es una gran pena el ver envejecer la obra de Gaudí y no conservar por lo menos ponerle una dentadura postiza esto sería lo lo adiente a esta a esta imagen que estamos viendo antes hablé de las cisternas aquí vemos este embudo que vemos en el interior de este espacio también es un embudo que desemboca que aprovecha el agua de lluvia y la manda a una cisterna pero además este es el picadero que van a utilizar los caballos para para y los carruajes cuando entraban en el parque antes hablé de las columnas las columnas son importantes para Gaudí en todos los edificios y aquí las pone inclinadas como no podía ser menos pone en este espacio convierte en un teatro griego o en un en un mercado utiliza estas columnas al mismo tiempo como espacio para recibir el agua de la zona superior aquí lo vemos en el momento en que se está construyendo esta escalinata aquí lo vemos en el estado actual como se se aprovecha cuando no hay pandemia y la gente puede salir a caminar por este magnífico espacio aquí tenemos la gran superficie que gana con esas columnas con ese voladizo y aquí tenemos las imágenes de cómo se construyó este espacio la vista de las de las bóvedas por debajo la vista de las bóvedas por encima los canales por donde penetra el agua y en esta imagen en gris la cisterna por debajo para acumular ese agua esto es todo un ingenio para mí Gaudí es un personaje absolutamente ingenioso es más que un ingenio un ingenioso un ingenio y vemos el aprovechamiento de estos bancos que hace en la parte superior es una barandilla yo a veces la he definido una barandilla para sentarse al sol porque de alguna manera es es barandilla pero al mismo tiempo es banco o sea que aprovecha la doble función y es un lugar de encuentro o de soledad como en la foto de estos dos señores que no quieren verse ni hablar y permiten estar en la pandemia separados manteniendo distancia pero que cuando hay la oportunidad se pueden juntar en pequeños grupos en una de las preguntas que me hicieron el otro día me preguntaban la obra de Can Artigas de la Pobla de Liet es de Gaudí yo considero que sí que es de Gaudí es una obra en donde Gaudí no intervino demasiado de hecho es una obra que como está muy lejos se conoce menos y se ha restaurado de una manera no muy agradable pero sí aquí tenemos una imagen antigua y esa imagen nos refleja que Gaudí estuvo en la naciente del Llobregat esto no hay ninguna duda porque ahí está la fábrica de cemento está este chalet que también se discute si es de Gaudí o no es de Gaudí yo para mí no hay ninguna discusión solo Gaudí podía haber pensado en una escalera como esta miren a los años en que se convirtió este chalet por suerte luego hubo un proceso de rehabilitación y hoy lo tenemos en este estado ahora empezará a usarse nuevamente a ver qué uso se le puede dar a esto probablemente que es un albergue de montaña en este espacio en invierno hay un metro y medio dos metros de nieve por lo cual todavía no ha pasado uno o dos inviernos veremos cómo cómo envejece esta restauración una obra que para Gaudí fue maravilloso el encargo pero fue un dolor de cabeza enorme un sufrimiento enorme compartió la obra con Rubio es el primer misterio de gloria de Montserrat cuando se lo encargaron seguro que estuvo encantado de cumplir esta obra y no quiso hacer lo que hacían otros arquitectos que hacían un simple monumento neogótico para poner el quinto misterio de gloria o el misterio de pasión no Gaudí quiso excavar quiso poner un mensaje cristiano como no podía ser menos en él y entonces puso la resurrección de Cristo en la santa cueva y la santa cueva la excavó literalmente utilizando dinamita utilizando picapedreros que excavaron la cueva realizó esta escultura en bronce que la realizó Limona el escultor Limona y lo colgó como al Cristo ascendiendo estas son imágenes antiguas y tuvo el terrible problema si miran el Cristo se mudó de sitio Gaudí lo ubica en una posición muy extraña nadie sabía por qué vino un obispo y le pareció mal y lo modificó y aquí lo vemos el estado actual por suerte Gaudí se salió con la suya y ahora se hizo una rehabilitación y volvió al lugar adecuado ¿por qué Gaudí ubica eso en esa grieta en ese lugar? simplemente porque el día del equinoccio de verano hay un rayo de luz que ilumina al Cristo cuando está ascendiendo y de alguna manera Gaudí tiene que haber estudiado este fenómeno que en otras culturas en México en las pirámides se da este fenómeno y también se da en la en la catedral de Palma de Mallorca que el día del equinoccio de verano es un día de una luminosidad muy especial y la luz cae a un con una inclinación diferente al resto de los días y Gaudí lo sabía y coloca al Cristo de manera que ese día parece que la luz va subiendo en el lugar donde pone el gran bronce es un bronce de mucho toleraje es una pieza enorme y aquí tenéis para que ver un poco la escala el momento en que se está trabajando en esta magnífica obra nos vamos de Montserrat volvemos a Barcelona a una obra que es de las que permitió que Gaudí sea conocida internacionalmente porque es una obra que está en el Paseo de Gracia es una reforma en realidad no es una obra de nueva planta Gaudí podía haber tirado el edificio anterior y convertirlo en un edificio nuevo y decidió hacer una rehabilitación yo cuando doy alguna clase sobre rehabilitación de monumentos la tengo como un elemento muy importante en el tema de la restauración porque es una restauración que hace Gaudí aquí vemos el estado en que Gaudí la entrega y aquí vemos tres imágenes en la primera no está la casa Maldier que también es otra reforma y tampoco está la casa Valdió en la segunda imagen apareció la casa Maldier se hizo la reforma en ese caso sí que se tiró abajo el edificio y se construyó el nuevo si hubieran las puertas no coinciden las ventanas no coinciden pero en la tercera imagen ya vemos que se sumó la casa Maldier y la casa Valdió o sea que fue modificándose esto que vemos aquí Gaudí realiza un dibujo como muchos más que seguro realizó pero se quemaron en el incendio del 36 pero este dibujo le permite a Gaudí entender qué es lo que quiere hacer con esa fachada él hace una fachada absolutamente distinta modifica conserva las ventanas las medidas de las ventanas pero toda la planta baja y primera planta del edificio la transforma de una manera que hoy día hay más fantasía en el edificio que la que yo creo que tuvo Gaudí se han sumado las fantasías de millones de personas del mundo entonces ven a Gaudí a San Jordi matando al dragón un montón de cosas que yo no las veo yo veo un edificio que es como si estuviese en el fondo del mar y que Gaudí lo pone en el Paseo de Gracia para mí es un edificio que es muy interesante porque por ejemplo tiene el primer balcón la primera ventana más grande de Europa en este balcón que vemos aquí en el primer balcón es un espacio de unos 7 metros que cuando se abren las ventanas no queda ningún parante y entonces tenemos una especie de balcón enorme cuando se cierran las ventanas que son en guillotina tiene unos contrapesos y esos contrapesos hacen música un poco lo del capricho de comillas tenemos el problema de que se ha puesto una puerta simétrica que Gaudí no había puesto en la planta baja en la puerta de hierro Gaudí coloca solo la de la mano izquierda y ahora se ha añadido la de la mano derecha y es una pena porque Gaudí trabaja siempre con lo mismo que trabaja la naturaleza sobre todo la simetría Gaudí es un personaje que no gusta de la simetría pero la gente no soporta la simetría y entonces van modificando sus edificios para convertirlos en elementos simétricos yo siempre digo que uno de los elementos que para mí marca la modernidad el mantenimiento de los edificios está en el movimiento de los líquidos los fluidos el agua en los edificios de Gaudí aquí vemos esta fachada posterior con unas rejas que permiten cuando se colocan los tiestos las macetas y se riegan que el agua fluya y no se quede acumulada en el balcón esto para mí es algo absolutamente moderno muy poco utilizado en arquitectura y que realmente yo creo que es una lección de arquitectura si hubiese muchos balcones con esta reja que vemos en la fotografía izquierda yo creo que habría menos balcones deteriorados y menos problemas en las fachadas de los edificios pero bueno es mi teoría y yo creo que Gaudí hizo un trabajo magnífico aquí y el movimiento del agua y de los elementos del aire y de estar reflejados hasta en el techo en el pecho de la planta noble pero Gaudí tiene no solamente preocupaciones estéticas Gaudí tiene preocupaciones también funcionales y por ejemplo esto que vemos en la foto izquierda son un pequeño cuartito que deja él en la planta baja del edificio y que permite guardar las escobas guardar los cubos de basura guardar esos elementos que normalmente los edificios no encuentran un lugar y Gaudí sí piensa en unas puertas que sean significativas con el edificio realmente o por ejemplo este paseo que solamente lo podemos ver en esta fotografía que él deja para que el agua de lluvia del tejado pueda irse por un desagüe de una manera lógica de una manera muy fluida y no caiga por la fachada del edificio y al mismo tiempo sea un paseo por donde se pueden cambiar las bombillas de la iluminación del tejado que tiene el edificio aquí vemos otras imágenes del interior con el parquet con las vidrieras con el atirantado de las ventanas que explicaba antes y sobre todo un elemento que para Gaudí dentro de este edificio es fundamental que es lo que yo llamo el aire acondicionado sin aire acondicionado estas pequeñas ventanas que hay en la parte baja de la carpintería se abren y se cierran a discreción las hay en casi todas las puertas y son simplemente maderas que se cierran y se abren pequeñas ventanitas que permiten entrada de aire unos pequeños fluidos de aire pero que de alguna manera mantienen muy limpio el edificio esta es la lámpara original que ahora se ha recuperado hace muy poco tiempo que es muy gloriosa es muy muy vistosa y esta es la lámpara que hubo durante muchísimos años y que pensábamos que era de Gaudí para que veáis un poco como la obra de Gaudí se va va mutando de alguna manera con las diferentes cambios aquí sí que se ven muy claros los ventiladores estos en la parte superior y en la parte baja y vemos que las vidrieras en la parte superior van cambiando de color de una manera muy sutil a lo largo de toda la fachada para que la entrada de luz sea igual en la parte izquierda que en la parte derecha el trencadiz de pintura el color de la cerámica de los patios que se ha comentado muchas veces utilizan cerámicas que va variando de tonos para conseguir que la luz sea democrática o sea que las plantas altas tengan la misma luminosidad que las plantas bajas y aquí la comparación de las escamas de esto que llaman el dragón y que para mí pueden ser escamas vegetales o pueden ser escamas de pescado y que de alguna manera permiten conservar bien este edificio igual que estas ollas estas ollas torneadas que miden casi 50 centímetros cada una de esas pequeñas esferas que ustedes ven en la parte superior son grandes ollas de barro torneadas y luego recortadas y esmaltadas en horno para hacer esta cumbrera que ven aquí y ya me voy a casi la última la última obra importante de Gaudí de alguna manera la última obra civil que es la pedrera que es una obra impresionante porque aquí sí que Gaudí por un lado hace realmente la arquitectura que quiere pero por otro lado se está peleando con la sociedad de su época que no lo entiende lo entienden los turistas y lo publican en la revista Life pero la gente de la época le cuesta mucho entender a Gaudí se ríen un poco de su obra la admiten pero pero no la no la comprenden este mobiliario por ejemplo el del lado izquierdo es el ascensor y se conserva tal cual es pero la parte derecha que era el espacio de recibidor ahora se va a poder ver en el Museo Nacional de Arte de Cataluña pero se ha perdido del edificio aquí lo vemos en una imagen en una imagen de la época como era la entrada un espacio donde la gente podía esperar a ser recibida al mismo tiempo tenía un lugar para guardar elementos o sea un espacio muy cálido para que os hagáis una idea como proyectaba Gaudí Gaudí hacía dibujos muy claros y muy precisos pero cuando los tenía que mandar al ayuntamiento como pensaba que nadie iba a mirar sus dibujos él hacía dibujos como este y los presentaba y yo siempre digo que si yo hubiese sido arquitecto municipal la pedrera no se hubiese construido porque si un arquitecto me presenta un dibujo como de niño de escuela como es este yo no le hubiese aceptado el proyecto sin embargo la pedrera está ahí se hizo con métodos constructivos absolutamente originales absolutamente diferentes de todo lo que se estaba construyendo en su época sin medidas de seguridad que hoy día serían imprescindibles porque este señor no tiene ni casco ni cinturón de seguridad y está trabajando encima de unas maderas utilizando una hormigonera que es la que ven aquí utilizando una torre de construcción una grúa de construcción un guinche creo que se llaman en Argentina muy sencillo aquí lo ven colocado encima de iban subiéndolo en cada planta la grúa esta la iban desmontando y subiendo para poder subir las piedras que tenían que colocar en la pedrera el desván que se convirtió eran unos lavaderos y se convirtió hoy día en un museo maravilloso los hierros forjados que son algo que podríamos estar hablando varias horas igualmente de los grabados en vidrio de las vidrieras de las pinturas de las manetas del elemento estructural miren donde coloca una columna gaudí en el medio aquí sí que usa una jásena de hierro una viga de hierro enorme pero coloca una columna que aguanta seis plantas por encima la coloca en el aire o sea se da unos juegos estructurales maravillosos o las rejas de los balcones que siempre pensábamos que eran abstractos y ahora cada vez encontramos un pájaro una máscara encontramos elementos figurativos que seguramente vendrán del libro que no conocemos de la pedrera el guión que tenemos que encontrar de la pedrera y que todavía no tenemos fotos de la época siempre se dice Gaudí utilizaba solo líneas curvas y aquí vemos que utiliza para este parquet líneas rectas y con líneas rectas hace planos curvos que es algo que yo voy diciendo continuamente y tanto es así que hasta la mesada a la mesada de mármol él la hace de una manera curva para facilitar el movimiento de las personas dentro de esa cocina dentro de esa cocina las personas que trabajen tienen que coger carbón y ponerlo dentro de la chimenea dentro de la cocina de carbón y entonces tienen que ir de una manera muy rápida dentro de la cocina y para no golpearse con la arista del mármol él hace un mármol cortado a la forma del movimiento humano o la terraza que pone todos estos ventiladores todas estas chimeneas ahora han quitado algunas porque había algunas que eran falsas pero ya ven esto es una fotografía de cuando todavía se colgaba la ropa encima encima de la terraza del terrado de las pocas gentes que conoció que le gustó la obra de Gaudí en esa época lo tenemos a Dalí que paseaba siempre por por el edificio pero también los turistas que venían y alquilaban los departamentos que se hicieron en los desbanes pero ya ven las bromas que se hacían en los periódicos de la época servía este edificio como un elemento de chiste de broma tenemos muchísimos elementos que decían bueno era un parking para para Zeppelins o en esta ciudad hay terremotos y este edificio está cayéndose Gaudí tiene una preocupación cuando realiza todos sus edificios que es mirar su obra cumbre mirar la obra desde distintos ámbulos por eso en cada uno de sus edificios siempre hace una ventana un mirador cuando Gaudí está haciendo la pedrera en 1912 la Sagrada Familia no se podía ver como la estamos viendo aquí en 1912 no había ninguna de las torres terminadas por lo cual Gaudí la iba viendo crecer desde esa terraza y para ir concluyendo aquí tenemos el momento que se están colocando los balcones hay un solo balcón de muestra hay un arquitecto que después que midió la cantidad de ventanas que tiene este edificio se fue a vivir a Medilla Enrique Nieto decidió no trabajar más con Gaudí decidió irse de Barcelona porque no soportó el peso que tenía construir una obra como esta que vemos aquí la vemos desde el aire vemos la diferencia de todo el resto de edificios comparativamente es una obra muy especial siempre se había dicho que se había excedido en volumen aquí vemos que no se excede en volumen pero aprovecha el espacio que le permite el ayuntamiento hasta el último centímetro hasta el último centímetro y juega con voladizos aristas para significarse y hacer la obra más grande de la manzana como guinda para terminar esta esta conferencia hablaré un minuto de la sala merced el primer cine de Barcelona mostraré estas dos imágenes nada más normalmente no se sacan fotografías de los cines pero Gaudí hizo un cine con decoración modernista y abriendo la próxima conferencia que será el próximo sábado estará a cargo Alejandro Pavia dará su conferencia sobre la Sagrada Familia para abrir boca para que él tenga un punto de apoyo hablaré de una de las obras que para Gaudí una reforma que para Gaudí fue muy importante que es la reforma de la Catedral de Palma de Mallorca que ya nos la explicará de alguna manera utilizando lo que Gaudí aprovechó del conocimiento del estilo gótico que durante casi 14 años estuvo desmontando esta iglesia adaptándola a la religiosidad actual esta iglesia se adelanta 60 años al concilio Vaticano II o sea que es una precursora en la parte litúrgica en la parte religiosa pero además también en la parte arquitectónica gracias a que Gaudí quita el coro del medio pero además la desmonta para aprender a construir su Sagrada Familia vemos que colocó un principio de Trencadís quería revestir toda la Catedral de Palma de Mallorca de Trencadís como vemos aquí en esta bóveda dibujada y de hecho el baldaquino que tiene la Sagrada Familia actualmente es una copia no sé si una buena copia o una mala copia de este baldaquino que para Gaudí fue una pieza impresionante que él pudo colocar en la Catedral de Palma de Mallorca y con esto os dejo si queréis hacerme alguna pregunta no sé si me he excedido en el tiempo no, para nada Luis estamos bien bueno pues has terminado absolutamente en tiempo tenemos a ver lanzamos si querés arrancamos con la primera pregunta si te parece dice Luis quisiera preguntarte si Gaudí se basaba en alguna proporción geométrica particular concepto geométrico específico si para Gaudí la geometría es la ciencia que le va a marcar el equilibrio de la vida o sea la geometría está presente en todas las obras de Gaudí son fundamentales para poder no solo equilibrar sino para poder ubicar cada elemento en el lugar adecuado pero todavía hoy no conocemos qué geometría utilizaba hasta hace poco los que continuaban su obra en la Sagrada Familia decían que Gaudí utilizaba la geometría arreglada que es la geometría del paraboloide el hiperboloide el helicoide pero hoy sabemos que utilizaba los fractales los fractales no han aparecido en las matemáticas hasta hace pocos años en la geometría actual no se estudiaba hasta hace unos 15 o 20 años sin embargo sabemos que él trabajaba con fractales y es probable que trabajase con una geometría que todavía los que estudian geometría actualmente no conocen y que aparezca luego y que entonces digamos sí Gaudí utilizaba esta geometría realmente cualquiera que cualquier elemento para medir la geometría de Gaudí se nos queda corta no lo sabemos realmente bien esa pregunta perdón no la nombré a Viviana Julia ahora la pregunta es de Susana Natón dice ¿puede agregar algo más de la Casa Botines? bueno podría agregar bastantes cosas más sobre todo algo pequeño algo pequeño sobre todo que es una obra que a Gaudí le complicó la vida porque él la quería hacer junto al Palacio Episcopal de Astorga y aprovechar el viaje cuando iba para allá que es muy lejos y era muy difícil de llegar y hubo un juicio porque resulta que la propietaria de los terrenos pues se quedó con un terreno que era un terreno municipal que era del ayuntamiento y un juicio que duró cinco años por lo cual cuando él tuvo que hacer la obra él ya había terminado lo del Palacio Episcopal de Astorga no lo había terminado porque se había muerto el obispo y le había tuvo que abandonarlo lo echaron de Astorga y ya no tenía ningún sentido para ir a León por lo cual fue una obra que él tuvo que hacer apurada así todo tiene detalles que me podría pasar una hora entera conversando y algún día si hay oportunidad ya lo explicaré en algún artículo Bueno después tenemos una pregunta de Ana Moreira dice más allá de haber vivido en algunas de sus obras como el Parwell ¿hay alguna casa de Gaudí de su propiedad? no la única que él tuvo en vida en la casa del Parque Güell que la compró en realidad la compró a nombre de su padre pero vivió él con su padre su padre vivió solo seis meses y murió solo vivió seis meses en esa casa y Gaudí la tuvo hasta que murió la tuvo la tuvo ahí esa es la única casa pero él ha vivido en otros en otras casas pero como inquilino no como propietario bien 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 Rodolfo Villanueva dice nos gustaría saber cómo hizo las piezas del tejado de la casa de Paglió bueno esto es interesante porque no no tenemos constancia escrita de nada de lo que esto se hizo en la fábrica de Sebastián Ribó es una fábrica que yo tuve el gusto de estudiar porque un bisnieto de Sebastián Ribó me vino a ver para y me mostró el material que tenía de esta de esta empresa pero es una empresa que se cerró en la guerra civil y sabemos que las tejas se moldeaban en moldes de yeso y se horneaban dos horneadas esto lo tenemos claro las piezas que son aquellas ánforas que son torneadas no tenemos una idea clara si se hicieron en el mismo taller probablemente sí pero no no tenemos constancia de que tuviesen tornos pero son piezas torneadas habría que no hay un estudio claro de aquellas piezas realmente yo he hecho unas pruebas de sacar unos moldes son piezas de unas tejas de gran tamaño o sea que obligaban a un esfuerzo enorme y están tan bien colocadas que nunca se ha movido una teja de esas por suerte no hay ni una gotera que obligue a modificar ese tejado no se ha tocado desde que se montó qué fantástico bueno María Eugenia pregunta dice la curiosidad de apreciar las obras tan fielmente construidas hace pensar que él siempre trabajó con la misma cuadrilla de trabajo esto es así es casi imposible pensar que los trabajadores lo hayan seguido a ver espera que dice acá dice pensar que los trabajadores de la construcción estaban familiarizados con la particularidad de sus sistemas constructivos modernistas bueno yo creo que no todos los no todos los operarios lo continuaron durante toda su vida pero él tenía gente que iba dirigiendo la obra que le ayudaba a dirigir la obra en el equipo otros arquitectos él mismo otros otros encargados de obra que le permitían imponiendo las directivas para que la obra tenga una lógica constructiva de todas maneras por ejemplo los albañiles de esa época todos sabían hacer una bóveda catalana por ejemplo o sea que a pegar los ladrillos para hacer la bóveda catalana entonces realmente tuvo la suerte de estar en una época en que la construcción era bastante buena y entonces en general el personal le hacía caso y tenía pero había gente que lo siguió toda la vida como los herreros los carpinteros él se iba rodeando de la gente que le iba que le iba haciendo lo que él necesitaba y corregime Luis los hermanos Balló lo siguieron tanto en la pedrera como en casa Balló tanto el arquitecto como el constructor claro exactamente por ejemplo el constructor yo tuve la suerte de ver los archivos del constructor y las herramientas que él guardaba y él siempre comentaba como de alguna manera Gaudí le permitía trabajar en la casa Balló y en la pedrera los dos o sea de alguna manera era 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 un trabajo continuado pero no por ejemplo los Balló no estuvieron más que en esas dos obras bien 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 Dina Weinstein dice ¿qué arquitecto actual sigue hoy su escuela la escuela gaudiniana? yo mira Calatrava por ejemplo ha copiado varias estructuras pero él dice que no que no lo copia Gaudí pero ha hecho unas bóvedas una especie de escuela de la Sagrada Familia que lo convirtió en una en una gran bodega en La Rioja y ha hecho dos o tres proyectos que tienen que ver con Gaudí pero cuando él habla en España él dice que a Gaudí no le interesa cuando habla en la BBC de Londres él habla maravillas de Gaudí pero no conozco a nadie nombro a Calatrava porque es un caso que me llamó la atención en este caso pero no no hay nadie que haya seguido seguido el trabajo empezado por Gaudí esto no conozco a nadie aunque hay muchos que intentan copiar cosas de Gaudí es el el error no es copiar la forma de trabajo sino copiar voy a hacer un trencadiz como el del Parque Güell y eso es lo que yo llamo Gaudinadas hay infinidad infinitas muy bien Patricia María Quirós dice tengo entendido que vivió en un lugarcito pequeño que le cedieron en los tiempos anteriores a morir un lugarcito muy humilde es así era donde construía la Sagrada Familia bueno cuando el último año de su vida Gaudí se fue del Parque Güell y no era un un lugar humilde ni pequeño lo que pasa que era dentro del obrador entonces tenía un buen espacio el obrador de Gaudí el espacio tenía un laboratorio fotográfico tenía un taller de maquetas tenía o sea parte del del edificio que ahora se va a demoler la última la última parte que queda no era una vivienda humilde sino que era la vivienda que un espacio que le quedó a él pasa que él dormía al lado de los planos de los modelos de las maquetas entonces un poco excéntrico y no dejaba que nadie le toque sus cosas y entonces de alguna manera parece un lugar como bastante humilde pero yo creo que no era tan humilde él hacía la vida que le parecía muy bien después dice Federico Vargas dice usted dijo que Gaudí basaba cada obra en un libro en todos los casos es así puede indicar alguna fuente donde se pueda conocer más sobre el tema no la verdad que los casos que voy nombrando que he ido nombrando son los que más patentes son como el caso de las Teresianas o el caso de las Finca Huel con la Atlántida pero viendo el método de trabajo pensamos que habría otros libros que para Gaudí eran importantes en cada una de las obras y que le permitían tener detalles basados en esa obra no es que copiase pero de alguna manera le permitía tener algunas ideas pero por ejemplo en el caso de la Casa Valdió ojalá tuviésemos el libro porque se acabaría las fantasías de la gente que explica cosas pero no lo hemos encontrado o nadie lo ha encontrado pero por ejemplo en el caso de la Pedrera Susén María Carandel explica toda una leyenda en uno de sus libros ahora no la tengo muy presente exactamente qué leyenda es pero una leyenda griega creo en donde explica este pájaro que hemos visto en la imagen de la reja y la máscara están reflejados en un texto no sé si es griego o algo así entonces probablemente podría si alguien empezase a buscar seguramente encontraría lo que pasa es que no podemos demostrar que sea en serio ciertos esos libros en el caso de las moradas de Santa Teresa está clarísimo porque hay muchísimos detalles que están reflejados y en el caso de la Atlántida hay documentación y cartas que se envían con Verdaguer que lo demuestran o sea que no hay ninguna duda en los otros sería hacer elucuraciones de alguna manera bien bueno esta es una pregunta muy especial porque es de Esther Bernet dice ¿existe alguna fundación que defienda todo lo que tiene a ver con el mobiliario de Gaudí? Lamentablemente de Gaudí tenemos cinco fundaciones y no tenemos ninguna tendríamos que tener una fundación única que proteja controle catalogue defienda la obra de Gaudí y la estudie en profundidad pero no existe entonces existe ahora la Generalitat ha creado una entidad que agrupa que agrupa a los propietarios de la mayoría de los edificios de Gaudí solamente de Cataluña con lo cual nos quedan afuera el capricho de comillas la Catedral de Palma todo esto queda afuera y nos deja afuera a muchos de los estudiosos de Gaudí porque no no han no han pretendido hacer un centro de estudios o un lugar de encuentro entre entre los estudiosos con lo cual las propiedades de los muebles la mejor colección de muebles está en París en manos particulares y luego piezas en museos dispersas no hay ninguna entidad que se ha hecho cargo ni siquiera para catalogar la obra aunque sea no en propiedad bien bien esta pregunta es de Alejandro y Odise dice es muy llamativo el tema de las columnas en el convento de las hermanas teresianas de clausura dice el cálculo de las columnas de ladrillo puntualiza en el tema de las columnas dice al ser esbeltas y solamente estar apoyadas en un ladrillo ¿tenía algún principio de cálculo? por supuesto todas las obras de Gaudí tienen un cálculo muy estricto y muy al límite si no serían imposibles si hubiesen caído Gaudí trabaja generalmente al límite le gusta hacer el cálculo que actualmente no le permitían construir con ese nivel de seguridad ahora le exigirían hacer las columnas más gruesas le exigirían poner otro tipo de vigas o sea la normativa actual no le permitía hacer las obras que él hizo pero él los hizo con la normativa que había en su momento o saltándose la normativa no tengo idea si él se saltaba la normativa o no pero el hecho es que las columnas por supuesto tienen un cálculo estructural hemos hecho en el libro que comentabas el otro día de las teresianas hemos hecho el dibujo el levantamiento completo y sabemos exactamente las cargas que recibe cada una de esas columnas desde la planta superior y cómo son las inclinaciones de las líneas de esas cargas o sea conocemos perfectamente lo que no conocemos es el peso exacto de lo que está aguantando cada una de esas columnas pero yo he ido a una visita con un arquitecto que me dijo mira esto y dio un golpe en la columna con su mano y la columna hizo un sonido como de una campana fue algo que me dejó con el calor frío porque dije esto se cae o sea fue un sonido simbró pero sonó como una campana yo no lo haría muy seguido eso porque la verdad que pero pero sigue estando ahí no ha ocurrido nada corregime Luis habitualmente yo siempre digo y esto siempre lo hablamos con vos era Gaudí era lo que hoy en día llamaríamos un project manager ¿no? ese profesional que sabía elegir a la gente que tenía a su alrededor y y la pregunta que te iba a hacer es Joan Rubio siempre lo acompañaba a él con todos estos cálculos había otra persona más aparte de Joan Rubio que vos conocieras digo no Joan Rubio era mucho más joven que Gaudí y cuando empezaron a trabajar empezó a trabajar para Gaudí Gaudí se lo llevó a todas las obras a Palma de Mallorca muchísimo tiempo estuvo más tiempo que Gaudí incluso en Palma de Mallorca pero además estuvo trabajando con él en muchas obras se ve que habrá visto en él alguien que le podía calcular lo que él necesitaba hasta las máximas consecuencias yo no conozco ningún otro estructuralista que haya trabajado con Gaudí pero que la verdad que no conocemos no conocemos todo el equipo de Gaudí lamentablemente porque toda la información que tenemos siempre es parcial siempre es parcial nadie ha profundizado al estudio estructural de la obra de Gaudí más que en alguna obra por ejemplo el equipo de José Luis González en la UPC han hecho cálculos estructurales de algunos edificios pero son muy limitados siempre o sea y encontramos que hay errores porque lo comparamos con otros con otros estudios realmente por ejemplo cuando se hizo el estudio estructural de la Sagrada Familia y no te quiero no te quiero quitar temas para la próxima venga venga pero lo hicieron hicieron un cálculo estructural para poder construir lo que se ha hecho actualmente y me mostraron el cálculo estructural y era un libro de un tamaño muy voluminoso lleno de números y yo no sé si lo han usado o no pero pero se ha hecho todo ese cálculo que yo no sé si Gaudí ya lo tenía hecho no tengo ni idea la verdad de cómo funcionaba aquello pero bueno te voy a hacer una pregunta de Ariel espero pronunciarlo bien sino que me disculpe dice Blutz Taján dice ¿se sabe de alguna obra civil de Gaudí cuyo comitente no haya quedado conforme con el resultado final? bueno la mayoría la mayoría el comitente es el que encargaba la obra ¿verdad? exactamente el cliente para que te hagas una idea la señora de Segimón la dueña de la Casa Pilar le hizo un juicio para echarlo o sea tuvieron un juicio al final lo ganó Gaudí cobró los honorarios pero la obra quedó inacabada porque él quería poner una virgen de 7 metros de bronce encima del terrado y la señora lo echó y le dijo que no quería la virgen y usó la excusa de la semana trágica para decir no porque me van a quemar la casa pero en realidad era porque no le gustaban y esperó a que se muera Gaudí para tirar los muebles sacar los muebles de la casa porque no le gustaban muchos no le gustaba lo que Gaudí les hacía y él los obligaba a conservar esa obra tal como era tal como la había hecho si los muebles lo que sería la pedrera corregime Luis los muebles y también todo lo que era los trabajos de yesería ¿no? puede ser que haya esperado a que él no estuviese para estos se tiraron algunos después de después porque hubo dentro del edificio hubo un bingo hubo una escuela estuvo el consulado argentino durante un tiempo pero el consulado argentino estuvo en una planta y respetaron los cielorrasos y todo lo demás pero hubo mucha gente y entonces cuando no convenía pues se tiraba el cielo raso pero no no fue hecho por la señora de Segimor lo de los cielorrasos no sé si le gustaban o no le gustaban pero ahí se quedaron dice Ana María Ana María Moreira dice Ana María Moreira ¿por qué la pedrera se llama así? perdón si ya lo habías explicado se excusa ¿no? no lo he explicado en realidad era la casa que tendría que llamarse Casa de Segimor se llamó Casa Miral porque el marido de la señora de Segimor que fue la que puso el dinero se llamaba Mirá y entonces como los que ponían el nombre en esa época tan machista no era quien ponía el dinero sino quien firmaba y firmaba solo los hombres entonces se llamó Mirá pero popularmente la gente comparaba eso con una con una cantera de piedra una cantera de piedra en Catalán y aquí en Barcelona se llama La Pedrera un lugar donde se extrae la piedra y eso la gente pensaba que era un lugar donde se extraía la piedra y iban ahí a cortar piedras y quedó popularmente La Pedrera esa es la excusa del nombre bien dice bueno esta pregunta la habían hecho y yo personalmente estoy en falta de no haber dado algún dato dice María Florencia dice si tuviese que estudiar a Gaudí en profundidad ¿qué bibliografía me recomendaría? esto es complejo porque hay muchos libros pero no hay ninguno que tenga que lo tenga todo y que no se contradiga con otros libros entonces bueno los autores más conocidos son Torí Vasegoda Martinell Vergós podría nombrar 5 o 7 más pero claro dependiendo de lo que lo que quiera saber de la obra de Gaudí porque de la obra de Gaudí se puede querer saber cómo realizaba los edificios o tantos tantos temas es muy amplio es tan amplio el tema que permite estudiar hay médicos que han estudiado la arquitectura de Gaudí comparándolo con la anatomía humana es un campo enorme yo siempre digo que hablar de Gaudí permite hablar de cualquier tema y hay libros hay dos libros hablando de la muerte de Gaudí dos o tres libros hay libros hablando del independentismo en Cataluña y utilizan a Gaudí hay libros hablando es imposible y para conocer las obras los que dicen que lo tienen todo la verdad que no lo tienen todo yo agrego de alguien que vos conoces y aprecias mucho yo agrego un libro que a mi particularmente yo soy un estudioso vos sabes como te considero a vos en un grado superior de todo esto porque sos una persona que hace muchísimos años que estás estudiándolo a Gaudí pero el libro de José María Tarragona Gaudí el arquitecto de la Sagrada Familia una biografía breve me parece que es un libro en el cual yo encontré un poco esa cronología de la vida y obra de Gaudí en un tamaño seguible y muy ameno no sé qué opinas José María Tarragona es un estudioso muy serio y ha escrito lo que yo considero que es la mejor biografía de Gaudí cronológica y biográficamente pero claro si la persona esta que me hace la pregunta quiere saber de los métodos constructivos aunque José María Tarragona es ingeniero industrial pero no ha escrito sobre estructuras ni sobre o sea si lo que quiere saber ella es la la biografía estoy totalmente de acuerdo contigo puede ser Tarragona o puede ser Basegoda en esos dos casos también tiene mucho material interesante después Silvana Corigliano desde Italia dice existe una escuela que enseñe los conocimientos de Gaudí bueno vos estás impartiéndolos en una universidad de Barcelona pero no ha habido nunca una verdadera cátedra Gaudí en el sentido de cuando yo entré en la universidad a dar mis clases me invitaron para una materia de libre elección que tenía solo tres créditos y yo pensé bueno algún día habrá Gaudí 1 Gaudí 2 Gaudí 3 Gaudí 4 y habrá gente profesional estudiando diferentes aspectos y nunca fue así entonces yo daba siempre la introducción a la obra de Gaudí durante no sé si 15 años hice la introducción y me quedé en la introducción porque de alguna manera no hemos podido profundizar cada vez hemos tenido más estudios que nos han apoyado pero no hemos salido de la introducción no hay en la universidad ni en la de Barcelona ni en la Politécnica ni en todas las universidades catalanas y españolas no hay ninguna cátedra Gaudí que de cursos en la época que Vasegoda era profesor de arquitectura él tenía los cursos de doctorado pero también eran como eran un trimestre por año también eran muy limitados entonces no hemos tenido nunca una escuela realmente una pena bien si te parece vamos cerrando con esta con esta pregunta que me parece que tiene que ver mucho con vos también estuviste estudiando Liliana O'Arli dice ¿cómo hacía los morteros para el trencadís? bueno el trencadís tiene dos dos posibilidades hay la posibilidad de pegar la baldosita sobre el mortero o hay la posibilidad de poner la baldosa rota boca abajo y ponerle el mortero encima que es lo que a Gaudí le entusiasmaba más porque hacía espacios más grandes prefabricados más grandes entonces Gaudí utilizaba en esa época había el mortero rápido el mortero lento el mortero más lento o sea muchos más de los que tenemos actualmente a pesar de que ahora hay muchísimas variedades en esa época se estaba estudiando cómo producir el cemento y entonces Gaudí empieza con mortero de cal que era cal y arena y nada más cal a fuego digamos quemada cal viva creo que se llama si 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 se dice cal viva y él usaba cal arena y básicamente con eso pegaba las baldosas ahí después ya empezó a usar morteros de rápidos y lentos de diferentes variedades y en base a esto y realmente tenía un efecto maravilloso no había ningún mortero como los que hoy día yo no sé cómo se llamarán en Argentina el mortero cola o como pegamento no sé cómo se llama allá si hay alguna variante de aquí se llama pegolán o hay varios morteros morteros adhesivos adhesivos exactamente por no dar marcas en la época de Gaudí no había morteros adhesivos entonces se usaba morteros normales pero con una gran eficiencia no se desprendían muy fácil las piezas bien dos comentarios uno es que el sábado pasado hemos hecho una grabación invitamos a todos saberla de preguntas del módulo anterior del módulo 2 que lo pueden disfrutar donde con Luis y con Paula hemos hecho una charla informal y me parece atractiva sobre las preguntas que fueron quedando y como dice Paula lo que quedó en el tintero esas preguntas que van quedando que los invitamos a seguir haciendo preguntas y nosotros las iremos respondiendo a la casilla de correo del Casal de los países catalanes de La Plata y bueno se viene el próximo sábado se viene la Sagrada Familia Luis bueno ahí me toca a mí el reto que te dejo ya sabes estás invitado porque siempre tenés una aportación importante con todo lo que sabes te abrí una puerta con lo de Palma de Mallorca ahora la puerta abierta y a ver el ruedo como salen los bueno vos ya me conocés el haber tomado el compromiso de la Sagrada Familia creo que me propuse hablar de la Sagrada Familia desde diferentes puntos de vista de donde habitualmente no se habla lo persiguió a Gaudí durante toda su vida desde muy joven le encargaron la obra con 30 años y explicarla en una hora es un reto explicarla realmente pero bueno ahí estás tú y tu capacidad de llevar la cosa a buen puerto o sea que te esperamos ver y si necesitas colaboración aquí estaré pero esperamos ver la próxima semana seguirás estando junto a mí entonces con ese el sábado próximo 31 de octubre 12 horas sería el módulo 4 12 horas Argentina 12 horas Argentina está muy bien tu 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 aclaración una amiga que se apuntó iba a estar esta mañana a las 10 de la mañana para oírme le dije no no a las 5 de la tarde 12 horas de Argentina exacta exactamente allí iniciaremos hay gente de Guatemala ¿no? hay gente no 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 yo traté hoy de hacer reducido la presentación pero básicamente de diferentes países de todos los continentes agradecemos a cada uno de ellos que estén y bueno como siempre decimos tratamos de hacer un seminario con la profesionalidad de todo el equipo que no no somos nosotros dos que estamos por ahora hablando sino todo un equipo atrás para que esto sea posible los invitamos entonces sí para el sábado próximo 31 de octubre 12 horas de Argentina y será el módulo 4 donde daremos de alguna manera un cierre a todo lo que tiene que ver con 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 Gaudí en Barcelona Gaudí Cataluña y y todo lo que estuvimos viendo en otras regiones pero bueno contamos con todos ustedes para el sábado próximo momento Alejandro yo quiero mencionar que aquellos que tengan inconvenientes con las cuentas de Zoom que por favor se metan en la página web del CASAL que es casalcatalanlaplata.com.ar que ahí van a encontrar el link para el próximo módulo que es el tuyo y asimismo el link para los que quieran verlo por YouTube perfecto perfecto Luis si vas a decir algo no agradecer a todo el equipo toda la colaboración para para que hoy estemos aquí reunidos también bien perfecto gracias Santi gracias Jan gracias Pau gracias pues si no todo esto desde la tecnología de estar a miles de kilómetros todos nosotros algunos un poquito más cerca pero miles de kilómetros poder estar haciendo este seminario con esta calidad se los agradezco profundamente y obviamente a todo el público nos ha seguido muchas gracias 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 gracias